A las 11 de la mañana de este domingo, amigos y familiares le dieron el último adiós a la madre de Patrick Pemberton, doña Connie Bernal, la cual murió el día viernes al amanecer en Barrio Los Pocos, en Limón. Hemos tenido un apoyo increíble de muchas personas que realmente yo no conocía y que conocía en estos momentos difíciles. No hay como darle gracias a ellos, a tantas personas, tantas identidades, lugares y todo eso que nos dan, han dado los apoyos. La sombra cúnebre se dieron en la iglesia de Los Pocos con una misa en honor a doña Connie. Uno de los pocos jugadores que llegó a apoyar al futbolista fue Kevin Cunigan. Aquí ya las palabras y eso ya prácticamente es toda, aquí es darle fuerza mental, tanto a Patrick como a Marlon y apoyarlos. Es un golpe muy duro, uno se prepara para muchas cosas, pero para estos todos uno nunca está preparado. La fuerte lluvia que caía tras un poco el encierro, ya que estaba previsto para las 10 de la mañana. No fue a esa hora debido a las condiciones climáticas. Los amigos llegaron a acompañar a la familia Pemberton Bernal, la capilla de la iglesia católica de Los Pocos.